El día de hoy prepararemos un atole o champurrado de galletas marías. Comenzaremos poniendo en un refractario hondo 4 tazas de leche, que equivale a un litro. Y vamos a colocar dentro del recipiente un paquete de galletas marías. Los dejamos ahí por un rato a que se remojen. Mientras esto sucede, vamos a colocar en una ollita otras 4 tazas de leche. Le prendemos al fuego, temperatura media alta. Y para infusionar la leche, le colocaremos 2 ramitas de canela. Mientras esta leche se hierve, vamos a colocar en el vaso de una licuadora las galletas con leche que teníamos remojando. Lo llevamos a licuar. A que nos quede un atole bastante suelto. Cuando ya la leche soltó el hervor y la canela soltó su aroma, es el momento de agregarle la mezcla que preparamos de galletas con leche. En este momento, si gustan, le pueden retirar la canela o dejárselo y retirársela después. Removemos muy bien. Vamos a necesitar una rueda de chocolate a bolita. Y también necesitamos piloncillo al gusto. Yo le agregué solamente un pedacito pequeño de piloncillo. Pueden agregarle azúcar si así lo desean. Y lo que viene a continuación es solamente mover y mover hasta que espese un poco. Y el chocolate junto con el piloncillo se hayan disuelto. Y si como yo creen que le han puesto demasiado piloncillo y les quedará muy dulce, se lo pueden retirar. Ahora es el momento de retirarle la canela si es que aún no lo han hecho. Y ya está listo para degustarse. Les recomiendo que no lo dejen hervir demasiado porque es espesa y ya no se puede tomar con mucha facilidad. Lo pueden tomar así solo o lo pueden acompañar con unos... Perdón, con unos deliciosos buñuelos de bien. Si eres nuevo viendo estos videos, te invito a que te suscribas al canal. Y si ya estás suscrito, te agradezco infinitamente. A todas las personas les deseo que pasen una feliz navidad. Mi nombre es Angélica y como siempre les digo, buen provecho.